Durante un podcast de PlayStation se ha confirmado que la limitante que tenía LittleBigPlanet en cuanto a sus creaciones respecta ha sido removida ahora la única limitante hasta cierto punto será la propia memoria del PlayStation 4 esto abre las posibilidades a que las creaciones de los usuarios sean más amplias sean más llenas de elementos y esto obviamente abre posibilidades básicamente infinitas así que habrá que ver si las otras versiones como fue LittleBigPlanet 1 y 2 van a poder gozar de este desarrollo o de esta habilidad que se está implementando en esta sección porque recordemos que todas las creaciones de LittleBigPlanet 1 y 2 van a poder ser trasladadas a la versión del PlayStation 4 esto se me hace algo muy interesante ustedes qué opinan dejen su comentario en la parte de abajo y nos vemos en la próxima